Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes para continuar platicando algunas vivencias del Grupo Fuego de Gómez Palacio Durango. Voy a recordar en esta ocasión a un amigo que se juntaba mucho con nosotros, Gonzalo el Güero Padilla, que en paz descanse, guitarra a la espalda, pelo largo y güero, pantalón de mezclilla obviamente acampanado, camisa también de mezclilla y sus botas de gamusa, con su preciosa guitarra marca Ovation de fibra de vidrio, llegaba a nuestros ensayos y se aventaba unos bossanovas, hijo, finísimamente ejecutados, nos daba consejos sobre tonalidades y matices, tanto en los instrumentos como en las voces y hasta en la batería. Algunas veces se animaba y se iba a los eventos con nosotros a tocar, y la gente se quedaba maravillada por la forma en que ejecutaba la guitarra, con la forma en que tocaba la guitarra. En aquel entonces también, un rockero tremendo se unió al Grupo Fuego. Recuerdo que era mi vecino allá por la calle Bravo en Lerdo. Tenía una tienda en la esquina y cada vez que yo pasaba lo veía con su guitarra tocando y cantando. Tenía la virtud de tocar estupendamente la guitarra y una buena voz. Estuvo con nosotros una buena temporada y se hizo acreedor al aprecio y al compañerismo de todos los integrantes del Grupo Fuego. Cada vez que escuchaba yo la canción de Tommy James and the Shunders, Crystal Blue Persuasion, lo recordaba, recordaba yo al doctor porque le gustaba mucho esa canción. Le mandamos por parte del Fuego muchos abrazos y saludos al doctor Rainulfo Jaques. Un poco después, llegó de la Ciudad de México este muchacho Mario Virgil, le pusimos el Flemas. Llegó con su lira, llegó con micrófonos, dos amplificadores así medio raros, con cabezal y bafle. Colores, un color así como cremita. Uno era Gitterton, creo que era la marca, el otro no sé qué marca era. Sonaban muy bien. Recuerdo la primera canción que le escuché tocar y cantar, Green River de los Creedence. Muy buena interpretación tanto en la guitarra como en la voz. Se quedó con nosotros y a partir de entonces los Creedence pasamos a tener gran parte de canciones de los Creedence, muchas canciones de los Creedence en nuestro repertorio. Algunas las cantaba el mismo Mario, otras mi compadre Beto, el de la batería, y otras yo. Recuerdo también que a Mario le gustaba mucho cantar una canción de Leo Dan, Te He Prometido. Y tenía la particularidad de que le gustaban mucho los niños. Entre tanda y tanda se acercaban los muchachitos y les contaba muchas anécdotas. Tengo muchos años que no sé de Mario, es una excelente persona. Después como mi compadre Beto tenía a su familia en El Paso, Texas, algunas veces se iba por temporadas y palomeaban con nosotros otra vez el vampiro, Gustavo Adolfo Sánchez Huerta y Mario Castillo, hermano de Memo, el Magochi, que en paz descanse. Después, ya ellos no palomearon, me subí yo a hacerle la lucha y a tocar la batería y estuve un tiempo también tocando la batería. Con el paso de tiempo nos hicimos de dos aparatos Fender, un Bachman para el bajo y un Super Reverb que sonaba estupendo, le metíamos ahí la voz y la guitarra, y el Matthews traía ya una guitarra Gibson excelente, nos queríamos mucho. Y pues sí, hay muchas anécdotas del Grupo Fuego. Hace unos días tuve contacto con Pacheco y me recordó una que voy a tratar de recordar. Resulta que en una ocasión, cuando tocábamos en el restaurante Los Arcos, llegó una compañía de teatro a presentar una obra al Teatro Alvarado aquí de Gómez Palacio, Las Preciosas Ridículas de Molière. Era una adaptación de la obra representada en una taberna con música en vivo. Fueron dos noches de presentación y bueno, nos invitaron a nosotros a hacer el grupo que tocara la música en vivo ahí en esa obra. Venían actores de los que yo recuerdo, de la talla de José Alonso, Raimundo Capetillo, que en paz descanse, Juan Miranda, también en paz descanse, Fernando Allende, Enrique Novo y Elena Rojo. Entre otros que ya no recuerdo. Después de las presentaciones en el teatro, estos muchachos artistas se venían con nosotros al restaurante Los Arcos y los cerraban. Hacían una fiesta con nuestra música, desde luego, el grupo Fuego, y ellos bailaban y cantaban, etc. Ahí estaba mi compadre Leobardo Martínez, el dueño de Los Arcos, su amigo, el señor Don Buenaventura Garza Caballero, que era el gerente de la Carta Blanca de aquí de Gómez, y se hacían buenas pachangas. Decían que ellos cantaban y bailaban ahí en la pistita que está ahí. Entonces, Pepe Alonso y Elena Rojo se aventaron una canción, acompañados por nosotros, sentados uno a cada lado del tecladista de Pacheco. Elena Rojo, abrazada así del tremendo Pacheco. No, pues aquel se sentía soñado. Y nosotros también. Después de dos años de salir de Los Arcos, el Matius y Pacheco y Rodolfo decidieron aprender un proyecto diferente, y nos quedamos solamente con el fuego, mi compadre Beto, el baterista y yo. Pero nos propusimos continuar con el proyecto, y anduimos batallando, pues no teníamos equipo, solamente éramos batería y voz. Y nos juntamos a ensayar con dos jovenzuelos en aquel entonces, Paco Nevares y Carlos Pérez del Olmo. Nos juntamos aquí por la Madero, aquí en Gómez, entre Amado Nervo y Felipe Ángeles, en una bodeguita de un taller perval del ingeniero Carlos Pérez Valdés. Ahí nos prestaban para ensayar. Parecía que iba a funcionar, pues nos trasladamos al Paso Texas a comprar equipo, dijo Carlos, vamos a comprar bajo y equipo para bajo. Pero a Carlos le encantaba andar en motocicleta, entonces al final de cuentas decidió, y en lugar de comprar bajo instrumentos, compró una motocicleta, y ese proyecto en ese entonces del fuego se cayó. Pero recuerdo que por ahí, por el 73, más o menos, mi compadre Beto me dijo, vente, conozco un bajista. Fuimos ahí al Parralito por la Morelos, y ahí vimos un chavo jovencito, en greña larga, su camisa de la Army, su bajo, y un aparato supro. Empezó a darle ahí, creo que una de este grupo de Deep Pulpo. Y ah, tocaba bien, tocaba bien Carlitos Velázquez. Y bueno, dijimos, ya somos tres, necesitamos buscar un guitarrista, y nos topamos con el tremendo Pepe Luis de Lerdo, guitarrista excelente. Nos pusimos a ensayar ya los cuatro, y salió una tocada, una quinceañera, en el casino Lerdo, ahí en Lerdo. Nos le echamos, salió muy bien, pero luego a Pepe le salió, pues una oportunidad con un grupo, obviamente, de categoría. Y se fue, se fue Pepe, nos quedamos otra vez los tres, Carlos, mi compadre Beto y yo, nos juntábamos a escuchar música, y un día, se nos ocurrió, bueno, nos vamos a platicar con el Matthews, a ver si quiere, entrarle otra vez a la guitarra. Sí, aceptó, después se integró, también, Pacheco, y éramos, los cinco, y anduvimos así, mucho tiempo, ya bien formales, tocando un poco más versátil, en salones, pues que todos los que mencioné, de Lerdo y de Gómez, y aparte, en Torreón, muchos salones de prestigio, como, el Club San Isidro, los Clubes Campestre, de Torreón y de Gómez, el Apolo Palacio, desaparecido, el Hotel Paraíso del Desierto, el Jardín de los Cipreses, y otros, salones ya, de mucho, prestigio. Bueno, nos estamos viendo, la próxima, no sé, la próxima semana, en unos días más, para seguir platicando, de este proyecto, del Grupo Fuego, nos vemos, que les vaya bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les mando un saludo, a todos nuestros amigos, del Grupo Fuego, por tantos años, de trayectoria, en la música, aquí en la laguna, y desde luego, agradeciendo también, la oportunidad, que me dieron, de compartir con ustedes, muchos eventos, muchos momentos, importantes, en los cuales, nos divertimos mucho. Les deseo lo mejor, como pueden observar, aquí atrás, pues aquí tengo, algunas fotos, del recuerdo, en aquellos tiempos, algunas corresponden, al Grupo Fuego, algunas no, pero, pues ahí, más o menos, se aprecia, en algunas de estas, incluso, hay alguna aquí, en la que, la cara de Boloya, se la quité, ahí está, mira, ese era Boloya, iba atrás, como no salía bien, pues puse una ahí, en lugar de Boloya, les di un saludo, les di un saludo, a todos, que la pasen bien, hasta luego. pin eh, también lo que, sí, fueron fácil, no salindo, pero, ¿estás? Gracias por ver el video.